Comerciante ambulante de Pachuca, regularízate, acude a las oficinas de la Dirección de Mercados, Comercio y Abasto, ubicados en la calle Lirio Nº 100, Colonia Nueva, Francisco y Madero, con los siguientes requisitos. INE, comprobante de domicilio, último recibo de pago correspondiente al año 2022 y croquis de la ubicación de tu negocio. La regularización de los comerciantes genera mayor orden en la vía pública y se realiza con base en los artículos 2, 14, fracción 7, 30, 32, 35 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Comercio en Vía Pública del municipio de Pachuca. ¡Gracias!